Estas buscando algo, no puedes disimular La music suena, la noche va dando lugar El tiempo avanza, muy rápido pero lento también Todo es perfecto para bailar más natural Suave, lento, vas entrando a la zona de tensión Sintiendo el fuego, se fusionan los colores con el DJ Y la musica que sigue sonando, lo bueno Suave, lento, vas entrando a la zona de tensión Sintiendo el fuego, se fusionan los colores con el DJ Y la musica que sigue sonando, lo bueno Fuego, fuego, bailándolo, se va a ser el tiempo Fuego, fuego, bailándolo, se va a ser el tiempo Algo natural, estilo espacial, solo hay una vida y hay que disfrutar Toma compañero y ponte a bailar, saca los encantos que esto va a empezar 3, 2, 1, ya, 3, 2, 1, ya, demuestra tu habilidad Con personalidad, para una cruz Activándose, activándose y luciéndose El tiempo es oro, aprovechalo Fuego, 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 bailándolo, se va a ser el tiempo Fuego, fuego, bailándolo, se va a ser el tiempo Suave, lento, vas entrando a la zona de tensión Sintiendo el fuego, se fusionan los colores con el DJ Y la musica que sigue sonando, lo bueno Suave, lento, vas entrando a la zona de tensión Sintiendo el fuego, se fusionan los colores con el DJ Y la musica que sigue sonando, lo bueno En este momento no hay preocupación Que nadie te distraiga de tu diversión Que el ritmo te lleve, mueva tu cabeza Tranquilo, esta noche no existe tristeza No, 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 no Alza tu mano al cielo y empieza a gritar Acércate y enciéndete Las luces de neón, subiendo la tensión Llevando el sentimiento al ritmo de tu corazón Operación secreta Chile y Argentina El Junte, Factor C Y en el fin El perreólogo El científico Que estudia el perreólogo Y el ciclo Que estudia el perreólogo Que estudia el porreólogo